El municipio de esa localidad se deslindó de los ataques que ha recibido el portal El Salmantino, ataques en redes sociales que sobre todo buscan difamar a su directora. La presidencia municipal anunció una investigación que estará a cargo de la Contraloría Municipal, esto para investigar pagos por 9 millones de pesos a distintos proveedores, entre los que se encuentra José Ramiro Fuentes Serrato, quien es hermano del alcalde interino Miguel Fuentes Serrato, la presidencia en primera instancia dice que hace muchos años que es proveedor del municipio, pero vamos con Edith Domínguez para comentar este tema también. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues parece que se pone muy tensa la situación previa a estos días de elección, Edith, y rematan contra algunos medios informativos. Así es, señor. Después de que se dio la agresión al portal informativo, en redes sociales al Salmantino, donde publican un video y lo califican, o lo descalifican como un narco portal, y además de ser un presente instrumento para compañías políticas. Después de esto, que ellos, el mismo portal, publica una nota donde se evidencia este pago de alrededor de 9 millones de pesos a distintos proveedores, entre ellos, como ya lo comentó José Miguel Fuentes Serrato, que es el hermano del alcalde interino, pues el municipio, en una... el asistente de ayuntamiento del día de ayer, se deslinda de esta carta al portal de Salmantino, y además que se anuncia que la Contraloría Municipal iniciaría una investigación para deslindar estas responsabilidades, señor. Bueno, tenemos la aclaración completa, el deslinde que hizo ayer el alcalde interino, José Miguel Fuentes Serrato. ¿Quieres que lo escuchemos, Edith? Así es, señor. El Salmantino, respetamos profundamente la labor periodística de este y de todos los medios de comunicación, tanto locales como de la región, así como también nacionales. En ningún momento hemos realizado acción alguna que denigre, señale y obstruya el gran desempeño de la labor informativa a los y titulares, así como a sus representantes de los medios de comunicación. En nuestra relación con los medios de comunicación, en todo momento nos hemos guiado con total apego a la legalidad y la ética, siempre anteponiendo el respeto de las y los amigos que ellos los dirigen. Desde luego, este pronunciamiento se hace con relación a que me informaron hace un par de minutos que en dicho medio informativo se antepone la administración o este órgano colegiado 2015-2018, por eso es importante que en esta sala de calibro ante este órgano colegiado se haga un pronunciamiento de tal naturaleza. Como ya lo dije en su momento, nos deslindamos completamente ante cualquier tipo de señalamiento, dada la naturaleza de que en ningún momento nos hemos conducido como en su momento lo refirieron. Muchas gracias por su atención y desde luego le solicito, secretario, que se anote tal cual se expresó el asunto general en el acta correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, Edith, pues parece que sí hay preocupación por aclarar lo de los pagos a proveedores, entre ellos al hermano del alcalde interino, José Ramiro Fuentes Cerrato, ¿no? José Ramiro, no, no, sí, Fuentes Cerrato es el nombre. Sí, bueno, Edith. Edith, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy delante. Ofrecieron además aclarar los pagos a proveedores, ¿no? Así es, después de que concluye la sesión de ayuntamiento en la entrevista que nos daba el alcalde interino, pues se le cuestionó sobre esos nueve millones que se entregaban a los distintos proveedores, entre ellos, pues su hermano José Ramiro Fuentes Cerrato, quien habría sido beneficiado con alrededor de un poquito más de 900 mil pesos, y lo que lo comentaba el alcalde, pues es que su hermano tiene más de 20 años como proveedor, no solo del municipio, sino también del estado, con una empresa que se denomina Fuentes Eléctricas, eléctrica, en el municipio de Salamanca, y pues él, después de los diversos señalamientos, ustedes pudieron haber leído la nota de Zona Franca, entonces él niega ese tráfico de influencias para beneficiar a su hermano, donde se habla que en las facturas que se presentan, pues son más de 700 mil pesos, él nos comenta que son cinco facturas a esta empresa, y que pues esta empresa ya tiene desde hace muchos años siendo proveedor del municipio, inclusive también... ¿Qué vende el hermano del alcalde? Lo que nos comentaba es que es algo, no nos ocupo precisar bien, solamente nos comentaba que él es ingeniero eléctrico, y que pues son diversos productos los que él ofrece. Bueno, el alcalde antes era secretario del ayuntamiento, ¿no? También ahí, digo, sí hay una situación que ameritaría transparentarse, y creo que la nota del Salmantino pues tiene su sustento, ¿no? Sí, se tiene sustento con algunas facturas que evidencian ahí de los distintos señalamientos, donde también inclusive está el actual candidato independiente, de César Pedrán, que también está como proveedor, se habla de más de 400 mil pesos que se le estuvo pagando a este proveedor, entre otros señalamientos, señora. Muy bien. Bueno, Edith, vamos a estar pendientes de lo que pase ya, nomás un día más de campaña, después de etapa de silencio de tres días, y las elecciones el domingo. Y parece que en Salamanca lo que más aprieta es que son varios, por lo menos dos expanistas que están yendo por otras partes políticas, uno independiente y otro por Morena, ¿no? Es pleito de familia. Sí, está Beatriz Hernández por Morena, y está Tomás García, también es hispanista, que es el candidato independiente. Aquí es interesante la elección que se va a dar, porque son nueve candidatos los que están buscando llegar a la alcaldía. Está el fan, está Morena, está el verde, está el PRI, los dos independientes que hay, se va a poner interesante en el municipio de Salamanca. Muy bien. Ahí estaremos en contacto el lunes, Edith, el siguiente de cerca. Muchísimas gracias. ¿Alguna novedad en el caso de la bandera? No, hasta ahorita no tenemos más los hechos que se dieron el día de ayer de la noche. Bueno, me parece que ya están actuando los mecanismos de protección. Creo que eso está muy bien, tanto el federal como el estatal. Edith, gracias. Estamos en contacto. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.